¡Suscríbete al canal! 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 por el abrazo y les damos un fuerte aplauso. Compañeras. Muy buenas noches, me complace ya que voy a entrar en este evento del término de los maestros. Es un momento significativo para cada una de sus personas, ya que dentro de la cual fidelización hemos terminado este nivel académico. La educación es una cosa familiar, pues es recordar que de vez en cuando, que nada merezca, apenas puede ser enseñado. Oscar Huerta. A nombre de cada una de mis compañeras, muy gracias a cada uno de nuestros familiares y los gentes que quisieron apoyarnos para llegar a este día. Gracias.